Es una jornada puerta a puerta de prevención, de sensibilización y de educación sobre la violencia de género e intrafamiliar. Vamos a estar visitando los principales barrios de la provincia de Duarte, porque así como estaremos aquí en San Francisco de Mancorí, también estaremos en Villarribas, en Castilla, en Castillo y en otras localidades. Se trata de visitar los hogares, de darle una orientación de qué hacer si están sufriendo o conocen un caso de violencia de género e intrafamiliar y de dejarle también una información escrita de cómo detectar casos de violencia y cómo acudir a los servicios del Ministerio de la Mujer si están en condiciones de víctimas. Se trata de pasar del escritorio al territorio para acercar los servicios del Ministerio de la Mujer a los hogares, sobre todo a los hogares más humildes de la provincia de Duarte. El Ministerio de la Mujer cuenta con una línea de emergencia que funciona las 24 horas al día, los 365 días del año. Aterisco 212 es nuestra línea para ir en auxilio de cualquier mujer que esté en nivel de riesgo. Este servicio de esa línea de emergencia, Aterisco 212, se conecta también con nuestros servicios de casas de acogida para albergar a las mujeres, a sus hijos e hijas que están en condiciones de riesgo y hoy le estamos informando a la provincia de Duarte que antes de que cierre el año 2021, vamos a dejar abierta en esta provincia una casa de acogida para los casos en que se necesite dar asistencia a la población. Quiero felicitar a la ministra de la Mujer por esta iniciativa. Esto es lo que se llama un plan preventivo, visitando, como ella expresó, hogares por hogares, creando la comunicación, integrando a la población a prevenir la agresión contra las mujeres, que está muy significativamente como costumbre, y eso hay que erradicar. Nuestro gobierno, de presidente Luis Abinader, a través de este ministerio y todos los demás organismos, estamos concentrados en defender esa situación, erradicarla en base a orientación y comunicación y un trabajo preventivo, como lo ha expresado la señora ministra. Así que, mis felicitaciones, tanto al gobierno como a ella, por esta iniciativa, que va a dar un resultado positivo a favor de la mujer dominicana. ¡Gracias!